Es para fijar una postura individual como integrante de la Comisión de Vigilancia. Aclaro que vengo de reunión con el grupo parlamentario que tiene conocimiento de esta rueda de prensa, mi coordinador Adolfo Suárez, que no se ha definido una postura de grupo respecto a este tema del que voy a hablar, que es sobre una modificación a la ley de Lispea. ¿Y por qué no se tiene postura de grupo todavía? Todavía porque no hemos tenido los elementos suficientes para analizar todavía ni siquiera la iniciativa, sin embargo ya hoy se vota, ahorita a la una de la tarde, en la Comisión de Vigilancia. Decirles primero que nada que la iniciativa es un decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes. Decirles que la iniciativa fue propuesta por el Ejecutivo Estatal, está en el Congreso desde octubre del año 2013 y pues bueno, ahora se analiza en Comisión de Vigilancia. Tuvimos la visita del titular de Lispea en la comisión. Se nos hizo una presentación a manera muy práctica y muy vaga de lo que se pretende hacer. ¿Qué se quiere hacer? En primer lugar, agrupar todos los fideicomisos en los que el ISPEA actúa como fideicomitente y hacerlos un fideicomiso maestro. ¿Qué más se quiere hacer? Ampliar la composición de las inversiones que pueda realizar el Instituto, sujeto a políticas y estrategias de inversión y manejo de las reservas financieras previamente aprobadas por la Junta Directiva. ¿Qué es a grandes rasgos esto? Invertir financieramente con lo que es el fondo de pensiones de los trabajadores que están afiliados a Lispea. ¿Qué más se quiere hacer? Facultar al Instituto para otorgar apoyos extraordinarios a aquellos pensionistas que se ubiquen en una situación de extrema necesidad, que eso ya existía anteriormente. No sé si en alguna otra reforma se quitó y ahora lo quieren volver a establecer y establecer un mecanismo para actualizar los intereses de las cantidades que no sean cubiertas a su vencimiento. O sea, van a modificar el tema de los intereses. Quiero decirles primero que nada que sí, efectivamente se analizó apenas la semana pasada en Comisión de Vigilancia. Entonces, yo he hablado con el Presidente de la Comisión de Vigilancia diciéndole que es muy apresurada la forma en la que se quiere aprobar. Apenas la semana pasada tuvimos una sola sesión para analizarlo. Mi petición en concreto es que este tema se discuta el tiempo que se tenga que discutir, no nada más en Comisión de Vigilancia, sino con todos los grupos parlamentarios. No entiendo la prisa por la que quieran ya dictaminar. Incluso sé que el mismo Presidente de la Comisión de Vigilancia está esperando información que no le ha llegado, como son los estados de cuenta de las inversiones del ISPEA. Entonces, es necesario analizar con mayor detenimiento esta propuesta. Esa es la postura. Cito a rueda de prensa porque no ha hecho eco mi solicitud de que se aplace este punto en el orden del día. El Presidente de la Comisión me dijo telefónicamente que va a haber en comisión a ver si se aplaza o no. Entonces, yo previendo que se quiera aprobar, pues anticipo que no teniendo los elementos, pues lo tendré que votar en contra, porque es una situación muy delicada y es un tema no menor, es un tema muy importante, el cual no debemos de aprobar nada más así, ni al vapor, ni con toda la información, toda la información que se requiera. Incluso los invitamos como medios de comunicación a que se involucren en el tema, a conocer bien, tener bien las bases para entonces sí poder, en su caso, aprobar esta modificación. Se sugiere la integración de un comité técnico de este fideicomiso maestro. Entonces, se habla de gobierno corporativo con esta propuesta, pero decimos más bien que parte del gobierno corporativo es reducir los gastos y esta propuesta únicamente va a ampliar los gastos del ISPEA, porque crea nuevas figuras y crea nuevos puestos. Entonces, que se nos dé un análisis, una evaluación, costo-beneficio de lo que se va a hacer. También, pues por ejemplo, establece la creación de una unidad de inversiones y una unidad de administración de la inversión que se va a hacer. Sin embargo, en estas dos unidades no se toma en cuenta a los trabajadores. O sea, no se toma en cuenta, por ejemplo, pudiera ser el sindicato, pudiera ser alguien representante de los trabajadores. ¿Y por qué creemos que se deben de tomar en cuenta? Porque lo que se va a arriesgar o lo que se va a invertir son las pensiones de los trabajadores. Como yo les decía en Comisión de Vigilancia, les sonará muy, les decía a mis compañeros diputados, les sonará una postura muy quizá populista, pero los trabajadores, todos los trabajadores afiliados al ISPEA, lo primero que van a preguntar es ¿por qué? ¿Por qué se quiere invertir mi pensión? Aunque fuera el mínimo riesgo, que en este caso sí es de alto riesgo la inversión, pues ¿por qué con mis pensiones? Y claro que el trabajador va a decir que no, mismos trabajadores del Congreso, del Gobierno del Estado, de todas las áreas. Y además comentar que, pues si las finanzas del Estado se manejan como sanas, es en parte por el Instituto, por el ISPEA. ¿Por qué? Pues porque hay estas reservas, las cuales, pues en un Estado financiero, pues le dan un, se eleva la rentabilidad de las finanzas del Estado. Entonces, esta decisión no sólo afectaría a los trabajadores afiliados al ISPEA, sino afectaría las finanzas del Estado, porque esas reservas son las que le dan el soporte a las finanzas del Estado como tal. La iniciativa también habla de la contratación de una o varias instituciones financieras para el manejo parcial de la cartera de inversión, así como la contratación de profesionales de gestión de carteras. O sea, aquí estaría gastando más en este tema. Gracias. 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 Gracias.